Voy a ver si puedo contactarme, voy a probar con Jairo Contreras para que nos explique qué pasó hoy, el día de hoy, en la casa de su mamita, una viejita santa de 72 años. Voy a ver si me puedo contactar en este programa con Jairo Contreras para que nos cuente qué está pasando y cómo la guardia hoy llegó a intimidar a su familia, donde solo mujeres habían. ¿Ya? Buenas noches, Timoteo Zumbia. Ahora sí, Timoteo, a tiempo, ¿verdad? ¿Cómo oye la música? Está alta, está bien. Voy a ponerla más abajo para que ustedes no se queden de que se oye más la música y veces que mi voz, ¿verdad? Saludes a Moisés, es un membre, no. Saludes a todos, mis hermanos. Saludes a doña Amanda Solano, la mera cepa de barba, dice, que era Dios. Saludes a la espalda plateada también, don Wilber González. Claro que sí, ¿verdad? Creo que me está sintonizando, don Joao. Don Joao también, dice que le capturaron a un amigo ahora, dice, ahí. En carazo, uno que estuvo exiliado aquí. Saludes a la mera cepa de las banderas José Ortiz, ¿ya? A la mera cepa del Brasil José Dumas, Eliazar Dumas. Saludes. Saludes a la mera cepa del empalme de Tipitapa, Carlos Aníbal Monterrosa. Me alegra que varios tipitapeños nos están sintonizando. A ver, ¿qué nos dijo la mandita a la mera cepa de la barba? Saludes y bendiciones, claro que sí. Igualito, igualito, mandita. Bueno, están participando bastante ustedes en los temas, debates que estoy poniendo a diario. Pongo una pregunta y se suelta la chorre de gente a opinar a favor o en contra. Es un debate, nadie se ponga recho. No importa la opinión que tengan, me interesa. Estamos en cuarentena y entonces me permite, uno aprende diario por muy viejito que esté. Nunca termina de aprender, jamás. Eso me lo ha dicho mi amigazo Wilber González. Saludes a mi hermano Jesús Flores hasta donde se encuentre, siempre en vigilia. No es así, como hacía Matita, no está escuchando la música de fondo. Ahora, compartan el espacio, no sean malitos conmigo, hombre. Me gustan los tigachamucos. Saludes Wilber, ahí está la espalda plateada, la mera cepa. El troncón del tigre se dio vuelta, mandito, ¿vió? No brinque porque la pueden peinar ahí nomás. ¿Ya? Oigan bien, Jairo, podríamos nosotros entablar una entrevista. Lo que pasa es que con este teléfono que me prestaron, ¿ya? Con este teléfono que me prestaron, no sé cómo es el asunto de compartir, ¿verdad? No sé cómo es el asunto. Tal vez Jairo me manda la invitación y así podemos entrar en sintonía para preguntarles, Jairo, ¿qué está pasando con su viejita de 72 años? Llegó la guardia orteguista. Saludes a mi DJ, ¿verdad? Que hoy tengo otro DJ momentáneo, pero ahí tengo a mi DJ viejo. ¿Verdad? No le voy a decir su nombre, pero sé que me está viendo. Es chontaleño. Donde las piedras, dice, eran de cuajada. En esta cuarentena creo que volvieron a hacer del mismo material las piedras. ¿Qué onda ahí Maciel Martínez hasta Loronte Centeno? Claro que sí, Maciel, la chavala más guapa de Loronte. Para mí la sepa de Loronte. El que le dé su colerita, ¿verdad? Y ahí, fíjense ustedes, yo agradezco mucho que me sintonicen, que compartan el espacio. Es un espacio netamente azul y blanco. Al que le dé su colerita, que se la aguante, porque aquí solo vemos azul y blanco. Y yo quiero felicitar a mis amigos. Y algunos hacen esfuerzos. Algunos lo escuchan en vivo, otros lo escuchan después. ¿Verdad? Como Timoteo. Timoteo anda chambeando duro. Ve, ganándose los frijoles como Dios manda. Y ahí me va escuchando. Él es cabezanero. Anda con una gran carga de petróleo atrás. Y el hombre va a encabezar ahí en Texas. Y él me va escuchando. Gracias, Timoteo. Solo la bestia que respira en el petróleo. Gabona presente, presente. Claro que sí, francela, francela y picado. Oye, Wilber, tenga cuidado, porque ahí se la mandita que a la espalda plateada es ella. Y que cuidado, se la deja no plateada, sino roja. Jesús me vanga. Bueno, oiganme una cosa. Oiganme una cosa. Hay veces algunos muchachos, algunos de mis amistades, les arrecha que yo esté saludando a todo el mundo. Y que les gusta ver mi programa, pero esa saludadera ahí se les asolea. Y hay veces se arrecha que prefieren verlo hasta después para darle adelantadito. Y hasta donde comienzo a tocar los temas. No sean malitos conmigo. Nuestros amigos merecen. Acuérdense que estoy exiliado. Hay veces me siento solito, solito, solito. Y cuando hablo con ustedes en este programa, me siento como que estoy en mi Nicaragua, en mi pedacito de tierra, en el mero Tipitapa. ¿Verdad? Hoy la policía de Ginotepe capturó a uno de nuestros hermanos que estaba exiliado aquí con nosotros. Pero desde que estalló la pandemia, ustedes saben que muchos nicaragüenses se fueron porque aquí no hay trabajo. No tenés para esto, mucho menos para el alquiler. Y solo nos estamos quedando los bocados. Los que el régimen ya deseara tener en el chipote para desquitarse. Ese es el levantamiento que hicimos, dice, en Nicaragua. Y fíjense que la cosa está fea. Se yo conecta. ¿Ya? Alonso Darte dice que mira mi programa por mi saludo. Y la otra dice que no le gusta mi saludo. Jesús me valga. Miren, me gusta que estén participando mucho en el tema debate, en la pregunta que yo les puse. Hoy les puse en la mañana. ¿Tiene la capacidad la mujer o el hombre para amar a dos personas a la vez en una relación sentimental? Algunos lo acapearon ahí. Algunos lo acapearon. Sí, una relación. Yo amo a mi mamá, a mi abuela, a mi hija. No, no, no. No te estés furullando. Estamos hablando de dos mujeres. Relación sentimental. No anden de furulleros, ¿oyeron? Esos que se creen santos. Pero la pregunta fue para mujeres y varones. Y me llevé una grande sorpresa en las opiniones de las mujeres. Jesús me valga. Como alguna amiga que puso ahí. Bueno, dice. Sí se puede vivir. Una mujer con dos hombres. Dice, sí puede vivir. ¿Verdad? Pero un hombre con dos mujeres. Negra. Dice, no se la aguantamos. Jesús me valga con esta. Y yo. Ya. Mañana voy a tocar un tema bien difícil. Para que participen y pongan ahí su opinión. ¿Verdad? Uno aprende. Uno aprende. Y ustedes aprenden ahí intercambiando ahorita. Dice Jairo que solo que le mande la invitación. Y yo no tengo ni idea, Jairo. ¿Cómo mandamos la invitación? ¿Me pueden asesorar aquí ahorita? Necesito que escuchemos el testimonio de Jairo Contreras. ¿Verdad? Coordinador de Rejudín. Este exiliado aquí con nosotros en Costa Rica. ¿Verdad? Y hoy la guardia orteguista llegó a buscarlo allá a Managua. Una camioneta hasta la pata de birros. Hostigando a la mamita de él que tiene 72 años. Aquí lo denuncio en este programa. Una viejita santa de 72 años. Dios santo. Estos guardias. No pareciera que no tuvieran madres. Que no tuvieran abuelas. La viejita no se mete en nada. El diablo es Jairo que anda metido en política y babosada. ¿Se acuerdan una vez pasada que le reventaron la nariz ahí. Frente al Consejo Supremo Electoral. Que andábamos protestando hace años. Ustedes vieron a la mamita llorando a chorros. Y la guardia inclemente. Ahora llegó la guardia de nuevo. ¿Verdad? Y llegó la guardia. Y llegó a hostigar a la mamita de Jairo. Y llegó a hostigar a las hermanas de Jairo. ¿Dónde está Jairo? ¿Ya? ¿Qué anda haciendo? Ya sabemos que está aquí. No, hijo, es la macana. Por no decirle otro nombre. El hombre está aquí. Con nosotros. Dejen de joder a la viejita. Salvajes. Es una anciana de 72 años. Bien podría ser su abuelita. Estúpidos animales. Porque eso es lo que son. Están opinando aquí. Sobre la pregunta de la mañana que hice. Si una persona. Mujer o varón. Tiene capacidad para amar. A dos personas. No, 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 no. Esas opiniones me las mandan al Facebook. Ahí. Néstor Guzmán. Una persona tiene capacidad para amar a dos personas. Néstor. Decímelo. ¿Vos? ¿Ah? Bueno. Ahí se las dejo. La pregunta de mañana va a ser más. Más problemática. Pero. Pero la realidad. Desnudando hay veces la hipocresía de la sociedad. ¿Verdad? Ahora. Yo no tengo ni idea para. ¿Alguien me puede decir cómo para mandarle una invitación a alguien. Y que participe en el programa en vivo? ¿Mayra Centeno? Rosa Alvarado. Doctor Juan Rodríguez. ¿Alguien me puede decir? ¿Me puede asesorar? Es que tengo un celular que no le entiendo. Y a través de él me estoy comunicando con ustedes. ¿Por qué? No hay reales. Así de crado. Sin fachantada. No hay reales. Siempre lo he dicho. ¿Ah? Así pues. Jairo. Mi solidaridad. Creo que no vamos a poder hablar. Pero aprovecho para decir. Jairo. ¿Cómo es que se llama el barrio donde llegó la guardia Jairo? Denunciémoslo. Denunciémoslo. Porque si no van a estar molestando a la viejita. ¿Ven? Condenamos. Enérgicamente. En el programa. Hablando con nuestro pueblo. La actitud vil y cobarde. De la guardia horteísta. Envía progreso. Si no me equivoco. Llegaron ahora. Donde hay una anciana de 72 años. Y las hermanas de Jairo. ¿Verdad? A hostigar a la familia. Y a preguntarle. ¿Dónde está Jairo? ¿Dónde está Jairo? Y por qué no se vienen a meter a Costa Rica. Y lo vienen a buscar estúpidos. ¿Cómo van a hostigar a una viejita? Es como cuando ustedes vieron. Cómo capturaron a doña Coquito. La agarraron de la mano. La jalonearon. La metieron atrás de la patrulla. Y después se fueron a curar. ¿Verdad? Son unos salvajes. Imbéciles. Como que no tuvieran madre. Como que no tuvieran abuela. Y todavía. Sabiendo que los estaban filmando. Se fueron y salieron diciendo adiós. Mira qué cólera. Saludes. A mi novia. Que casi nos casamos. Eliana León. La mera cepa. De la yusa. Dice. Ni quiera Dios. Urania Sotelo. Saludes. Ahora ya me dejo de saludadera. Para que mi amiga me escuche. Escúchenme bien. Ome Tepe. Está completamente militarizado. Completamente militarizado. ¿Ya? La guardia se anda metiendo en las casas. Sin orden de captura. Sin orden de nadie. La guardia es la guardia. Regresamos a esos tiempos donde la guardia es la guardia. Ola Eliana. No. Yo no soy reo. Soy un hombre fiel. ¿Ya? Y se meten a las casas. Culatean. Patean. Y secuestran. A quien le da la gana. Chontale. Chontale. Reportó también secuestros. Rivas. ¿Ya? También reportó secuestros. En la Orere Sur. Dice Jairo. Que llegaron a molestar a la viejita. Por Dios. Esa viejita no se mete con nadie. No sean zánganos. Guardias. Y siempre los CPC que ustedes tienen en su barrio. Me permiten esta palabrota. Déjenme. Perdónenme. Son los CPC. Hijo de putas. Zánganos. Que están llamando a la guardia. Porque miraron. Que Jairo Contreras entró allí. Jairo está aquí. Porque. Miramos como que era Jairo. Es que llamaron a la policía. Y la llaman. Los CPC. Pero se acuerdan cuando. En Ciudad Sandino. El hombre mató a su mujer. Ningún CPC. Llamaron a la patrulla. Nada. No había patrulla. No había patrulla. Ya. Y. ¿Qué le voy a decir? Vinieron estos zánganos. El día de hoy. Tienen. Rodeado. Metep. Guardia. A granel. Por donde quiera. Ustedes no se me achicó. Páganle. No se me ahueven. Que bien dice. Un refrán. Cuando un gobierno. Lo único que tiene en las calles. Escuchen bien. Cuando un gobierno. Lo único que tiene en las calles. Son militares. Eso indica. El pronto final. Del gobierno. Cuando un gobierno. Solo tiene militares en las calles. Y no tiene pueblo. Eso indica. Eso te está dando una señal. De que pronto. Será el fin. De ese gobierno. Y la cúpula lo sabe. Lo recueve. No. Dicen. Daniel 2021. Es que. Disculpenme que me ría. Pero es que. Es que dan risa. Los sapos. Y dan risa. Porque estos andan de payaso. Daniel 2021. Dice. Y Daniel anda cruzando las patas. Como la venden de ahí. Yo creo que Daniel no llega ni a septiembre. Ah. Soy Moncho Ramón. Dice Moncho Ramón. Saludes desde Atlanta. Soy Sandoval. Saludes. Pues Sandoval. La muchacha honra el hombre. Eh. Ya. Saludes a mandita. Cuidado con la espalda plateada ahí. Pero bueno. Y entonces los guardias. Andan del timbo al tambo. Vení vos para acá. Como es tu nombre. Dame tu cebra. Es que no tengo. Pa. 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 Así andan en Ometepe. Así andan en Rivas. Así andan en Chontales. Te corres. Te disparan. Y hay veces la gente ya así anda corriendo. Porque ya les tiene terror. Les tiene miedo. O sea. Mira. Es como cuando. Los andanitas en los setenta. Miraban a la guardia. O cualquier poblador miraba a la guardia. Le tenía un terror enorme. Así ni más ni menos está pasando en Nicaragua. Si le para un guardia. Hay calambre. Porque ese guardia. No tiene ley. La aplica como a él le dé la gana. Y no hay quien lo acuse. Ni nadie que le diga nada. En Nicaragua no hay ley. No hay ley. En Nicaragua lo que existe. Es la voluntad. Del que anda cruzando las patas. Y de la vieja loca de la chamuca. Eso es una realidad. Claro que es una realidad. Aunque se le dé. Que le dé su colerita. A los estúpidos sapos estos. ¿Verdad? Y ustedes hoy me están compartiendo. Pero no me están compartiendo con los chamucos. Yo agarro la seña. Cuando me comparten con los chamucos. Comienzan a salir las caritas de risita. Porque a ellos les da su calambrito. Les da su colerita. Que le diga vieja loca. A su chamuca. Porque ni que era Dios. Es su Dios. Que le diga el viejo. Este imbécil. Que el comandante de ellos. Que no tiene un tiro. Que anda cruzando las patas. ¿Verdad? Y. Se arrechan. Entonces. Y yo donde yo. Ahorita no me han tirado ninguna carita. Ninguno. Y ustedes me están compartiendo. Con las páginas chamucos. Estoy hablando con penos azul y blanco. Saludes a Gutiérrez. Se la da. Yajaira. ¿Verdad? Bueno. Entonces les decía. La guardia anda actuando así. Si por ejemplo. A un jovencito. Lo para un guardia. El jovencito está. Vaciado. Como le llamamos popularmente. Está vaciado. Entonces. Quédame tu celular. No tengo. Van gan. No taten. Y no hay nadie que le diga nada. Porque la guardia es la guardia. Volvimos a esos tiempos. Hoy asesinaron. A un productor opositor. Opositor. Que no le simpatice el partido. Espero que no salga ninguno de esos partidos. Diciendo. Mataron a un militante. Ese por él. Mataron a un militante. El PLC. Mataron. No. Si no te andan preguntando. ¿Qué partido pertenece? No estén de loco. Las cúpulas queriendo explotar las siglas partidarias. Por ejemplo. Si me matan a mí. Conmigo ningún partido va a poder decir. Ah. La mataron a un militante nuestro. Porque no tengo velas en esos entierros. Más que en el azul y blanco. Ah. Ya le dije yo. A quien le tenga que decir. Si no logro ver. La victoria contra la dictadura. Si me matara el coronavirus. O me matara la dictadura. Que es igual. Es más. La dictadura es peor que el coronavirus. Si me sucediera la muerte. En este camino. Por la libertad. Lo único que tiene que ver en mi ataúd. Es una gran bandera azul y blanco. Ningún partido que reclame nada. No le pertenezco a ningún partido. Le pertenezco al pueblo. Al azul y blanco. Nada más. ¿Ya? El que llegue de loco allí. Con asuntos partidarios. Agárrenlo a pedrada. ¿Ya? El que se quiera tirar un discurso político. Porque ellos son demócratas los partidos. Agárrenlo a pedrada. ¿Ya? No señores. Yo pertenezco al pueblo. Soy del pueblo. Y no tengo partido político. Ni ando peleando por partido político. Ando luchando por la libertad de mi país. Eso nos unió. Así comenzamos todos. Nadie se preguntó. ¿Vos qué sos? Nadie. Si a mí lo repito. Unce por él. Me dice. Marvin. Luchemos juntos. Por la libertad de Nicaragua. Va jugando. Si me dice un PLC de la base. Porque a los cúpulos no le aguanto nada. Ya. Eso es tan podrido. Si me dice un PLC de la base. Vamos a lucharla. Vámonos compadre. Chémosle huevo. Si me dice un MRS. Vámonos compadre a luchar. Juega al gallo. Ya. No que son ladrones. Que yo no quiero liberales. Porque son ladrones. Yo no quiero MRS. Porque son ladrones. Me valen un rábano sus partidos políticos. Yo lo que quiero es que se vaya Ortega. No me interesa tu ideología política. Eso no me resuelve. No le da de comer al pueblo. No le ha dado desarrollo al pueblo. Más bien han estafado al pueblo. Entonces a mí que nadie me salga con que. Aquel es ladrón porque fue sandinista. Ninguno de los partidos políticos se puede. El comal no le puede decir nada a la olla. Porque los dos tienen contigo. Porque yo conozco sandinistas. Muy trabajadores. Y muy decentes. Y aunque le dé su colerita a cualquiera. Conozco sandinistas decentes y trabajadores de la base. No estoy hablando de la cúpula. Y solo ladrones. Moclines. Ladrones. Robatierras. Todo eso. Yo conozco liberales súper decente. Súper decente. ¿Verdad? Yo los conozco. Pero no me hablen de la cúpula. Liberales. Personas que se definen liberales porque son principios decentes. Porque hay veces ustedes cometen una injusticia. Solo porque el otro juez liberal o el otro juez sandinista. Pero son de la base. Y nada tienen que ver con los abusos o robos que han cometido sus cúpulas. Han sido engañados igual que nosotros. Sí, señores. Entonces no me salgan ahí con que huy, 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 pues. Porque hay liberales muy decentes. En medio de la corrupción de la cúpula de Alemán. Hay liberales muy decentes. Hay seporeles muy decentes. Hay sandinistas muy decentes. Entonces no me estén con esas cositas a mí. Que con este sí y con este no. Que cuando levantamos barricadas. Nadie sabía qué ideología tenía el otro. Nadie. Entonces no me estén con cositas. Nicaragua lo que necesita es de su gente decente. No necesita partidos políticos corruptos. Ni ideologías corruptas. Ni necesita ni izquierdas ni derechas. Necesita una nueva cultura política. Necesita opciones políticas que tengan principios cristianos. Que tengan ganas de desarrollar el pueblo. De sacar adelante a Nicaragua. Eso es lo que necesita a Nicaragua. No necesita esto. Vividores. Chupa sangres. Izquierdos y derechos. Estafando las ideologías. O estafando las conciencias del pueblo. O estafando las aspiraciones de libertad de nuestro pueblo. Es una realidad. Lamento si alguien no lo comparte. Que le dé su colerita. Pero de todo hay en la viña del señor. Eso es cierto. Yo no me voy a pelear con nadie por ideología. Yo lo que quiero es que le echen un huevo. Para sacar a Ortega y su chamuca. Y ahí que eso es lo que nos está haciendo parte peor que el coronavirus. Ahora le voy a aclarar una cosa que me hicieron una pregunta. Marvin. ¿Por qué vos hablas de la dictadura de Somoza y la dictadura de Ortega? Porque las dos fueron dictadura. Ahora que hablando a ley y conciencia. Ya no puedo poner de ejemplo a la dictadura de Somoza. Porque la dictadura de Somoza si bien cometió asesinatos y una serie de barbaridades. Le quedó chiquita. A la dictadura de Ortega y su secuace. O sea. Ya no podemos hablar. Somoza hasta allá me parece buen chico. A la par de Ortega. Somoza me parece un ángel. A la par de Ortega y su secuace. Ahora me van a decir los chamucos. Somocista. Sí que la verga. ¿Ya? Soy lo que soy. Lo que quiera ser. Porque soy un hombre de pensamiento libre. Por conciencia puedo elegir el partido que me dé la regaladísima gana. Aunque le dé su colerita. Así de sencillo. Ah, que andas de partido en partido. Me vale un saco. Me voy donde me da la gana. Donde me parezca correcto. Donde me apunte la nariz. No es otra persona la que va a influir. En mis decisiones políticas. Soy yo. Yo tengo que tener la responsabilidad con mi pueblo. Para responderle a mi pueblo. Y cada azul y blanco. Y cada dirigente. Tiene que tener lo mismo. Un mínimo de esencia. Es lo que espera el pueblo. De sus dirigentes. Un mínimo de esencia. Es lo que espera el pueblo. De los partidos políticos. ¿Ya? Así de sencillo. Ahora. Estaba escuchando yo. Aunque les dé su colerita. A algunos. Un análisis de. Dora María Telles. ¿Verdad? Y existen. Cada vez que habla la Dora. Existen una gran cantidad. De páginas chamucas. Y perfiles chamucas. Tirándole barbaridades. Y ofensas. Pero yo la estaba escuchando. Independientemente. De las ofensas. Porque resulta que los chamucos. Culpan a la Dora. De ser la causante. De levantamiento. Y eso es falso. Yo no soy MRS. Yo me levanté por mi pueblo. Por conciencia. Y no por ideología política. Igual muchos de ustedes. La gran mayoría. ¿Ya? Entonces. Cada vez que habla la Dora. Los chamucos. Se alteran. Y comienzan. ¿Verdad? Con las barbaridades. Que ustedes ya conocen. E incluso. La vida. Vienen señalando. La cochona. El poco de vulgaridades. Y asuntos ordinarios. Porque les voy a decir una cosa. ¿Qué tiene que ver. La orientación sexual. De una persona. Con la lucha por la libertad. Si en esta lucha. Andamos de todo. De todo. Y les voy a decir. A los chamucos. Que se llaman a la hora. De cochona. Y los hijos de Ortega. ¿Qué son? No son maricones. Maricones. Y coqueros. Eso es lo que son. No estoy hablando de ninguna mentira. Eso es lo que son. Pero yo escucho a la Dora. Por su capacidad de análisis. Y porque ella fue ministro de salud. Fue ministro de salud. ¿Se acuerdan? Y le entiende el asunto. Y la Dora hoy. Hacía un análisis. Y denunciaba. Que ellos tienen una. Un conteo. Paralelo. Que tienen alrededor. De cuatrocientos casos. De coronavirus. Que se están ocultando. A la población. Ves que ahí van las caritas. Gracias por haberme compartido. ¿Verdad? Con los que no tienen oficio. Con los que agarran doscientas varas. Y eso dale su conciencia. Gracias. Me encanta. Cuando salen esas caritas. Saludos. 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 Muchos saludos. De parte. Los azul y blanco. ¿Verdad? Los puchitos. Que les van a dar un derrame. A ustedes. Ya. Las meras cepas. Las meras coyundas. Que cuando teníamos las barricadas. Andaban vaciados. Preguntando. Mira loco. Yo soy sandinita. Pero. Yo no sigo a Daniela. Andaban vaciados. Apenas sacaron las armas. La guardia. Ellos se volvieron campeones. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Ya? Así de sencillo. A ver quién. Sí. Entonces. ¿Qué le voy a decir yo? No le hagan caso a los chamucos. Ustedes pónganme corazoncito. Y ellos que sigan poniendo sus caritas. Así que me encanta. Me encanta que me escuchen los chamucos. Vividores. Rotonderos. Sin trabajo. Sin oficio. Dignos de lástima. Y su fin está cerca. Aunque les dé su culerita. ¿Y qué van a hacer ustedes cuando lleguemos los tranqueros del exilio? Y Ortega se murió. Porque Ortega se va a morir en este año. Brujo no soy. Pero como anda cruzando las patas. Ortega se va a morir en este año. ¿Qué van a hacer ustedes chamucos? Cuando regresemos los tranqueros. ¿Qué van a hacer? Vayan buscando gira. ¿Para dónde se van a jalar? Porque nuestros muertos. Nuestros lisiados. Nuestros perseguidos. Nuestros presos de conciencia. No se nos olvida. Y si en esta ocasión. Fueron los azul y blanco. Los que no podían respirar producto de sus balas. Asesinas. Cuando se caiga el tirano. Vamos a ver quiénes son los que no pueden respirar. Asesinos. Asesinos. Ladrones. Roba tierra. Y sin oficio. Pero bueno. La Dora denunciaba. Que le dio su colerita a los chamucos. Que hay 400 casos de coronavirus. Y que ahorita. ¿Verdad? Y que ahorita. Vamos para arriba. De aquí. Al 15 o 20 de mayo. El coronavirus. En Nicaragua. Puede alcanzar su máximo. De aquí. Al 15 o 20 de mayo. El coronavirus. Alcanza su pico. Como dicen. Y entonces todo el mundo. De los países. En diferentes partes. De Latinoamérica. Y Estados Unidos. ¿Verdad? Toditos. Están preocupadísimos. Porque creen. Que la pandemia. Va. A sacar su verdadero brote. En los primeros 15 días de mayo. Ya están saliendo. Ya ellos van por 10. Que no son 10. Yo por eso ya ni divulgo. Los datos del Minsa. Porque es desinformar a la población. ¿Verdad? Eso es desinformar a la población. Entonces es mejor pasarlo por alto. Porque esos dicen. Si. Tenemos otro caso reportado. Está grave. Pero lo tenemos estable. Son un poco de payaso. Grave. Pero estable. Incluso han salido cantidades de memes. ¿Verdad? Cantidades de memes. Lo grave. Pero estable. Y son tan inectos. Estos chamucos. Tan ineficientes. Tan bárbaros. Tan incultos. Que es delito. Decir que hay coronavirus en Nicaragua. Porque caes preso. Sos de la derecha. Y sos agente del imperialismo. Es delito. Izar la bandera azul y la encoder a patria. Porque sos imperialista. Sos de la derecha. Y sos agente de la silla. Es delito. Cantar el himno nacional. Porque sos agente del imperialismo. La gran ignorancia que tienen estos imbéciles. Recoge babas. Apalean gente. Por sacar sus símbolos patrios. Habráse visto semejante barrabasada. ¿Por qué se armó el zaperoco. En la isla de Ometepe. Porque los jóvenes de la isla. Valientemente. Y dándonos un ejemplo a todos. A toditos. Para que los dé vergüenza. Se enguevaron. Y comenzaron a pegar banderas. En los postes de las calles. Banderas no partidarias. Banderas azul y blanco. Celebrando el aniversario. El segundo aniversario del levantamiento cívico. Llegó la guardia. Disparando. Mal matando. E hiriendo. A los ciudadanos de la isla de Ometepe. ¿Ya? Dos heridos. Cinco detenidos. Una cantidad de golpeados. En el momento. Ahora hay más secuestrados. Porque el problema es que se te meten a tus casas. Sin una orden. Y la constitución. Política de Nicaragua no dice eso. ¿Verdad? Tiene que haber una orden espiritual. Por un juez. Estúpidos. Ustedes no saben de nada. ¿Verdad? Y la ley. La constitución de la república. Si más no recuerdo. No soy abogado. Pero me están viendo dos abogados. Y que me desmientan. Era el artículo 36. Porque no soy tan caballo como ustedes, chamucos. Artículo 36 de la constitución dice que nadie puede ser objeto de tratos crueles ni inhumanos. Cualquier violación a esa ley constituye delito y es penado. Eso dice el artículo 36. Si no que me desmienta el doctor Juan Rodríguez que está aquí escuchando mi programa. Salude a mi hermano Calec Espino Monterrosa. La mera cepa del Yuri. ¿Ya? Correcto. Entonces. ¿Qué me desmiente el doctor? ¿Ustedes creen que la cosa no mete pella a términos? No. La tienen cundida de paramilitares. La tienen cundida de antimotines. Y andan secuestrando y golpeando y torturando gente por donde quiera. Pero miren qué bonito esto. Miren qué bonito. Miren qué descaro. Qué degenere. Llegaron hoy. Los policías sandinistas. Calladitos, cabizbajos, con la cabeza amarrada. A la Procuraduría de Derechos Humanos Sandinistas. Sandinistas. En la cual la dirige una militante porteguita sandinista. Eso. Y llegaron a poner la denuncia porque dicen estos zánganos que iban a denunciar entre la Procuraduría de Derechos Humanos. Iban a denunciar a los detenidos, a los pobladores. A los pobladores. Dios me tepe. Por haberlo golpeado salvajemente. Por haberlos torturado. O sea, ¿cuál es la payasada? ¿Quién les cree? ¿Quién? Llegaron allí de payasos. Saludes a la blanquita amena. La mera cepa de Daniel. ¿Verdad? De Daniel el ferretero, ¿sí? No del dictador. Entonces, que llegaron con la cabeza amarrada. Porque el pueblo, los detenidos los habían linchado en grandes tumultos de gente terrorista de la isla de Hometeo. Pero qué imbéciles que son, cuando hay videos, fotografías y todo, de que ellos fueron a detener, a golpear, a secuestrar y casi asesinar a los ciudadanos. Por sentirse orgullosos de los ciudadanos. Por sentirse orgullosos del azul y blanco, que son los colores de la patria. Por defender, con su vida casi, el decoro nacional. El orgullo de ser nicaragüense. Y llegaron, y llegaron, y por supuesto, la militante que dirige la Procuraduría de Justicia, la Procuraduría, perdón, de Derechos Humanos, Derechos Humanos Sandinistas. Sí, aquí están las verdaderas víctimas, con todos los canales oficialistas. El problema es que, ¿quiénes creen? Y ahora, van a procesar a los ciudadanos que secuestraron, cachimbiaron, torturaron, por andar poniendo banderas azul y blanco de la patria en los postes de la isla de Hometepe. Y ya sabemos que la lista de presos políticos aumentó. La lista de presos políticos, de presos de conciencia, que no pertenecen a ningún partido político. La lista de presos de conciencia aumentó. Aumentó. Y quién sabe cuántos vejámenes le están haciendo. A nuestro pueblo. El imbécil policía, que se cayó de la patrulla, que lo levantaron y lo sentaron en una banca sin hacerle ningún daño, no tiene los huevos para decir, no, ellos no me hicieron daño, porque ellos no hicieron daño. Las pobladores lo retuvieron y le dijeron, exigimos que nos regresen a los cinco y le damos al policía. Que se cayó, que lo asistieron. Cuando el pueblo estaba sofocada, queriendo rescatar a los cinco que se llegaban, el policía se cayó. Y le cayó la supilatera, pero vinieron unos dirigentes. ¡Ja, ja, calma, calma! Los sentaron en una banca, nadie más lo toca. Es el reporte que yo tengo. ¿Verdad? Se cayó y lo asistieron y ahora son terroristas los que están ahí. Para que ustedes miren el nivel de saña, para que ustedes miren, y no les estoy diciendo yo, de corazón se lo digo, siento que somos un ángel a la par de la dictadura de Ortega. Estos repasaron y pasaron todos los niveles, ávidos y por haber, y siguen pasándolos. Ahora les voy a decir otra cosa. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta que los ciudadanos nicaragüenses, que nada tienen que ver con la lucha azul y blanco, en Panamá, en Panamá, llamaron al cónsul nicaragüense, en Panamá, pidiéndole repatriación porque habían quedado entrampados por el asunto del coronavirus? Estos tumucos parece que fueron a recoger a alguien de la chureca. ¿Verdad? Sin ningún nivel de preparación o capacidad para asumir esa función, porque para eso se requiere un nivel. Está todo el mundo claro de que este gobierno se compone de gente incapaz, que está nombrada por confianza política y no por capacidades. ¿Ya? Repito, los funcionarios de Ortega están nombrados por confianza política y no por capacidades. Y entonces, ustedes han oído a aquellas señoras del mercado, con la gran diferencia de que ellas andan gritando, vendiendo su producto, ganándose los frijoles, cueviándose, cueviándose. Pues este señor no es comerciante más que de conciencia. Y no anda vendiendo frijoles ni anda vendiendo nada. Y se soltó como que estuviera en el Oriental. Y vulgarió a la ciudadana que le estaba pidiendo auxilio para que la repatriara a Nicaragua. La vulgarió, le dijo cuatro barbaridades. Es un vulgar y corriente. Eso no es cónsulo. Ese es cualquier chancho nombrado por confianza política y no por capacidad. Esa es cualquier barrabasada que pusieron ahí los Ortegas. Si saben una cosa, los que estamos en el exilio nos da vergüenza hay veces decir hay veces que pertenecemos a nuestro pueblo Nicaragua por las grandes salvajadas que cometen esos funcionarios. En el exterior se ponen a reír de los funcionarios orteguistas por su incapacidad. Porque los diplomáticos reales cuando miran esas contestaciones se vuelven a ver. Se quedan callados y después de asuntos de comentario, el comportamiento de uno de los funcionarios de Ortega porque dan vergüenza. Nos están haciendo paste. A nivel internacional estamos quedando como inectos por culpa del tirano y su bruja. Sí, como dice Pastora, son burros, ¿verdad? Compuestos políticos. Son un mono con ametrallador en las manos. Esos son los andinistas que tenemos ahorita de funcionarios. Eso es lo que son. Claro que sí. Y las ciudadanas la cortaron y ahí quedaron abandonados. Ahí quedaron abandonados. Nadie las asistió. Ahí están abandonados en Panamá. Es más, le negaron la entrada a ciudadanos nicaragüenses que estaban en otro país. Ustedes vieron, regresaron el avión. Está bien que no le hubieran dado entrada a extranjeros, pero el ciudadano nicaragüense tiene pleno derecho a entrar a su patria. Nadie se lo puede prohibir. Ah, no, ellos salieron con esa salvajada. Dan vergüenza. Dan vergüenza. Y hoy les presenté también en mi Facebook. Hoy les presenté el colegio alemán cerrado. Colegio alemán donde estudia la familia de Ortega. Los nietos de Ortega y la Chayo estudian toditos ahí. Cerrado. La Chayo tiene a sus nietos recibiendo clases en línea desde el 20 de marzo. Están en cuarentena. Todos. Toditititos están en cuarentena desde el 20 de marzo hasta la fecha. Y obligan a los estudiantes de colegios públicos a asistir a clases. Así de sencillos. Salud de Hammer y Rohn hasta el Yuri Gordoñas. Obligan a los padres de familia a que manden a sus hijos a los colegios. Porque ellos sí se pueden contagiar, más los de ellos no. Están bien protegidos. En cuarentena total. Ayer yo dije, el padre de familia que mande a su hijo al colegio, lo está mandando a morir. ¿Ya? Me pregunta el doctor Juan Rodríguez. ¿Qué tan cierto es que Milton García transportó? ¿Ya? A los esbirros de Ortega. A la isla, sí es cierto. Y algunos dicen, pero ¿para dónde le da si no le quitan el transporte? Pero les quiero recordar una cosa. Este señor Milton Arcia, quien fue reprimido mucho tiempo antes por la dictadura. Y que nosotros, que andábamos los pocos, que andábamos en la calle, lo apoyamos. ¿Verdad? Este señor Milton Arcia, andaba allá con los orteguistas, con la alcaldía de Managua, desde antes que tallara la crisis. Y andaba diciendo y hablando de nosotros barbaridades. Así que no me digan, para usted coja. No, él andaba de colaborador de los Ortega desde antes que tallara la crisis. Y él fue el que transportó, ¿verdad? Él fue el que transportó a los esbirros a la isla de Ometepe. Para que reprimieran al pueblo, ¿ya? Me dice Ramón, Moncho Ramón. Buenas noticias. El Chelequiquí que está grave. Está mal que papaya, que paraya. No, no, no entiendo. Pero bueno, que está grave si te entiendo. Para que ustedes sepan, ¿quién es el Chelequiquí que es un ex comisionado de la policía, ex jefe de la policía de Minas Rosita, que fue dado de baja de Son Rosa. Y que cuando estalló la crisis, el alcalde de Tipitapa, ¿verdad? Le dio la jefatura y los paramilitares, y comenzaron a asesinar gente. ¿Verdad? Y tengo entendido que el Chelequiquí que decía que mi hueso era un caso del que nadie me hiciera sombra porque quien se encargaba de mí era él. Bueno, pero ahora de él se está encargando Dios. Tampoco me acalambra, pues. Para que estemos claros, pues. ¿Ya? Leti Pérez desde Honduras. Saludes. ¿Ya? Entonces, amigo nicaragüense. Estamos viviendo tiempos duros. Y lo que falta. Y lo que falta. Los exiliados, estamos viviendo tiempos durísimos. Que si no lloramos, es porque nos da vergüenza. Pero estamos viviendo tiempos durísimos. No hay trabajo en ninguna parte. No hay entrada económica. ¿Cómo hacemos con el alquiler? ¿Cómo hacemos para alimentarnos? No hay nada. Pero sí hay huevos para resistir. Se los digo porque he hablado con gente que estuvieron en los tranques. En Morimbó, Masaya, Carazo, Ginoteca, Matagalpa. Y ya hay huevos para resistir. Pero usted, nicaragüense que está adentro. Quiero que sepa que vienen tiempos difíciles. Cuidado con los saqueos que la misma dictadura va a armar para desquitarse con empresa privada. Vienen tiempos de hambruna. No gasten vicios. Órele al Señor. Clámele a Dios. Y Él le responderá. Crea en Dios. Deje de ser vicioso. En vez de comprar una cerveza, compre una libra de frivolito. En vez de comprar un litro de guaro, comprese su previsioncita y llévesela a su hogar. Vienen tiempos duros. Pero Dios es grande. Y mí se iré cordioso. Si estamos con Dios, no teníamos nada que temer. Viva Nicaragua libre. Sin dictaduras, ni de izquierda, ni de derecha. Vive el pueblo de Nicaragua azul y blanco. Vivan los padres de familia que no mandan a sus hijos a morir a clase. Dios es grande. Dios está con nosotros. Pasen muy buenas noches, amigos. Y Dios los proteja a todos. Gracias.